Fiat Tipo, hecho a la perfección. En la historia documental La Vida a Prueba, veremos las defensas de los animales ante las inclemencias del tiempo y el refugio para cuidar a sus crías en este episodio titulado Construyendo Casas. Más tarde, el abogado Manlock con la segunda parte de El Don. Eurocops les ofrece esta noche el destino del inspector Durán, dirigida por Antonio Brobe y protagonizada por Álvaro de Luna y Alfredo Luchetti. A su término, el arte del vídeo. En esta ocasión veremos la relación entre la palabra y la imagen, el lenguaje oral y escrito con el título Lenguajes Cruzados. Y para finalizar, última sesión de cine con la película española Calé, dirigida por Carlos Serrano y protagonizada por Mónica Randall y Rosario Flores. Desde La 2, como siempre, un cordial saludo. La Vida a Prueba La inflación bancaria se ha producido hoy en España. Dos de los cinco grandes, el central y el hispano, han firmado esta tarde el protocolo de fusión por el que se crea el Banco Central Hispanoamericano, la primera entidad financiera privada de España. El nuevo banco contará con 3.500 oficinas y más de 35.000 trabajadores. Los precios subieron en abril el 0,2%. La inflación interanual se mantiene en el 5,9. Retrasos de hasta dos horas en los vuelos de Iberia. En Renfe, los paros convocados han tenido escasa incidencia. La ONCE mantiene la venta del abono cupón a pesar de la advertencia del Ministerio de Hacienda. El actor José María Rodero muere a la edad de 74 años. Sus cenizas serán esparcidas en un teatro y en el mar. Los dos protagonistas del nuevo Banco Central Hispanoamericano han explicado en rueda de prensa los detalles de la fusión. Alfonso Escámez ha asegurado que tras tres intentos fallidos, la unión se ultimó en tres días. Las plusvalías generadas por la nueva entidad superarán los 270.000 millones de pesetas. Buscamos una gran solidez, que la tenemos, como yo, y buscamos una actividad financiera mucho más intensiva y más agresiva y un banco que esté en condiciones de competir entre los grandes bancos europeos. La fusión supone que el Banco Central absorbe al hispanoamericano, el quinto del país, para crear la primera entidad financiera privada y segunda de España detrás de la corporación de la banca pública. Su presidente será el del Banco Central, Escámez, y el año que viene el puesto pasará al presidente del hispano, José María Amusátegui. Ambos han negado recibir presiones para realizar esta fusión que ya ha bendecido Solchaga. Yo creo que esta es una buena señal. Si hay otras, pues tampoco las miraré mal. Pero desde luego no quiero parecer que el gobierno interfiere o está obligando a nadie a hacer nada. Como ha sido esta, que ha sido una decisión obviamente de las partes, pues lo mismo si se produce cualquier otra, a la que usted se refiere otra, pues será bienvenida por parte del gobierno si está bien estudiada y bien preparada. La consecuencia práctica para los accionistas será un canje en bolsa de cinco acciones del central por seis del hispano. El Banco Central hispanoamericano superará al BBV en capital, sucursales y plantilla, que alcanzará los 35.000 trabajadores. La dirección ha asegurado a los sindicatos que respetarán los puestos de trabajo. Moderada subida de la inflación durante el pasado mes de abril, los precios subieron el 0,2%, exactamente lo mismo que el año pasado. Esta moderación ha sido posible gracias sobre todo al comportamiento de los alimentos. De enero a abril de este año, los precios han subido en España un 1,6%, con lo que la inflación anual se mantiene por tercer mes consecutivo en el 5,9%. Según estadística, esta leve subida de precios se debe a que los alimentos han bajado en general. Aunque subieron las hortalizas y el pescado, descendieron las frutas y el pollo. Por sectores, el más inflacionista ha sido el de transportes y dentro de él las tarifas telefónicas, que incrementaron los precios en un 4,4%. También subió la ropa, el calzado, la hostelería y la cultura. Por comunidades, los precios bajaron solamente en Canarias y Cataluña y subieron sobre todo en Galicia, Murcia, Andalucía y La Rioja. Los paros en Iberia y Renfe han inaugurado hoy dos semanas de protestas en el sector público. La huelga del personal de tierra y de cabina de Iberia ha ocasionado retrasos superiores a cuatro horas. El servicio de la compañía aérea se ha reducido a 268 vuelos. Los sindicatos han considerado abusivos estos servicios mínimos y los fijados por Renfe, pese a lo cual se han respetado. En la compañía ferroviaria, los paros intermitentes de una hora, concretamente de una a dos de la madrugada, de ocho a nueve de la mañana y de siete a ocho de la tarde se repetirán hasta el jueves. El motivo de estas movilizaciones, desarrolladas también en los astilleros públicos del Ferrol y en el metro de Barcelona, es la negociación de los convenios colectivos. Los sindicatos piden un 9% de su vida salarial, al tiempo que acusan al gobierno de congelar el 95% de los nuevos convenios. El ministro de Trabajo, sin embargo, ha afirmado en el Congreso que se ha suscrito la cuarta parte de estos convenios, con un incremento medio del 7,9. Carlos Olchaga afirma que el abono cupón de la ONCE no se puede mantener. Según el ministro, el convenio suscrito por la Organización Nacional de Ciegos y el Estado solo habla de cuatro sorteos diarios con un precio de 100 pesetas por cupón y uno semanal de 200 pesetas boleto. En ningún caso se autorizó la venta de un abono semanal. En estos momentos, una comisión creada por Hacienda Interior estudia los detalles concretos de la ilegalidad del nuevo cupón. La ONCE, sin embargo, mantiene la venta del abono cupón ya que no hay ninguna resolución administrativa que se lo impida. La organización, que va a presentar una serie de alegaciones ante el Ministerio de Economía, garantiza el pago de los premios. En Barcelona, la Guardia Urbana ha intervenido más de 100 toneladas de alimentos caducados o sin documentación sanitaria en los almacenes de la empresa africosa. En las mismas cámaras frigoríficas estaban almacenados casi 35.000 kilos de productos químicos tóxicos. Junto con frutas y verduras, se han localizado numerosas piezas de jabalí, ciervo y aves, al parecer suministradas por cazadores furtivos. Según fuentes de la Guardia Urbana, esta carne, que aún conservaba proyectiles de plomo en su interior, podría estar destinada al restaurante Rotava de Barcelona, especializado en caza. Por su parte, los propietarios del citado establecimiento han negado cualquier relación con el hecho. En las sustancias químicas que se han encontrado en el almacén, se especificaba claramente la prohibición de almacenarlos junto con productos destinados al consumo humano. El juez ha abierto diligencias por un presunto delito contra la salud pública por parte de Cricosa y ha decretado el precintado de las cámaras frigoríficas. El cónsul español te lo tiene que sellar, te tiene que poner un visado en tanque. Mira, no se puede. Está mirado, ya te lo has mirado en el filtro. A partir de mañana, los ciudadanos magrebíes que quieran entrar en nuestro país necesitarán un visado, además del pasaporte. La afluencia de argelinos, tunecinos y marroquíes al puerto de Algeciras se ha incrementado notablemente en las últimas semanas y, sobre todo hoy, víspera de la entrada en vigor de esta medida. Solo tres de cada diez inmigrantes tienen la documentación requerida. Con la exigencia del visado, hasta ahora limitada a Libia y Mauritania, se pretende controlar la entrada ilegal de norteafricanos y regular su acceso al mercado laboral. Según datos del Ministerio del Interior, de los aproximadamente 80.000 magrebíes residentes en España, solo 20.000 tienen los papeles en regla. La normativa para entrar en Ceuta y Melilla será más flexible. Optimismo norteamericano sobre la pacificación en Oriente Medio. James Baker ha asegurado esta tarde en Amán haber recibido el acuerdo de todas las partes para convocar la Conferencia de Paz. Los medios informativos árabes ya han adelantado una fecha, el próximo 15 de junio. James Baker, acompañado del rey Hussein de Jordania, ha anunciado el principio de acuerdo, aunque ha matizado que aún queda mucho camino por recorrer. Según sus palabras, la conferencia estará patrocinada por Estados Unidos y la Unión Soviética y las conversaciones se harán sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ambas resoluciones tienen como objetivo conseguir una paz duradera y justa en la región e incluyen la retirada israelí de los territorios ocupados, aunque no se reconoce la soberanía de Palestina. Baker se encuentra en estos momentos en Israel para entrevistarse nuevamente con Isaac Shamir y con los dirigentes palestinos de los territorios ocupados. Horas antes, su colega soviético se reunía con el presidente sirio, Hasef el-Assad. Viesmernik se dirige ahora a Ginebra, donde se reunirá con el líder de la OLP, Yasser Arafat. De estas cuatro entrevistas puede depender la pacificación en Oriente Medio. Winnie Mandela, declarada culpable del secuestro y cómplice de apaleamiento de cuatro jóvenes, ha sido condenada hoy en sentencia firme a seis años de cárcel. A la salida del juzgado, Winnie fue recibida calurosamente por unos 2.000 simpatizantes del Congreso Nacional Africano que protestaban por la condena. Los manifestantes portaban pancartas de apoyo a Winnie en las que se leía dejen de hostigar a nuestra madre. Su marido, Nelson Mandela, ha defendido la inocencia de su esposa y ha mostrado su confianza en la justicia. Su abogado ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Hasta que se produzca esta apelación, Winnie Mandela ha quedado en libertad bajo fianza de unas 8.000 pesetas. Mostrime que todavía somos jóvenes, que no somos muertos como un hipoven mes. Este iba a ser el último papel de José María Rodero en la escena. La interpretación de un viejo travesti en la obra Hazme de la noche un sueño. Pero fue precisamente en la víspera del estreno cuando las fuerzas le fallaron y el actor tuvo que ser internado en una clínica. Esta madrugada ha fallecido en Madrid. Su esposa, la actriz Elvira Quintillá, y sus dos hijos le han acompañado hasta el final sin desvelarle su grave enfermedad. Él ha estado muy bien, ha estado muy animado. Nos ha tenido a todos allí. Nos ha dado tiempo de demostrarle todo el amor que le teníamos. Actores y autores teatrales han acudido esta mañana a despedir al que estaba considerado como uno de los actores más dúctiles y versátiles de la escena española. La interpretación de personajes como Max Estrella en Luces de Bohemia, Calígula o Enrique IV, entre otros, le hicieron acreedor de cuatro premios nacionales y otros cuatro del espectador y la crítica. Y otra persona excepcional, el periodista Fernández Asís, nos ha dejado también hoy. Fernández Asís fue además abogado, profesor y ensayista, pero sobre todo, gran experto en todas las técnicas de comunicación. Maestro de generaciones de periodistas, trabajó durante 25 años en esta misma casa, de la que fue su primer director de programas. Entre sus logros destacan el espacio España a las 8 de Radio Nacional de España y la creación de la tercera edición del telediario. Pasamos al deporte. Excepcionales medidas de seguridad en Rotterdam ante la final de la Recopa de Europa que mañana jugarán el Barça y el Manchester United. La temida violencia de los seguidores británicos en su vuelta al continente va a ser controlada por más de 2.000 agentes. A la ciudad holandesa llegarán también más de 17.000 aficionados catalanes. A las ausencias de Zubizarreta y Amor hay que sumarla del delantero búlgaro Risto Stoikov, que a pesar de estar en la expedición, no ha logrado recuperarse de la lesión muscular que padece. Continúa la mejoría del tiempo. Tan solo en el Cantábrico y en los Pirineos pueden producirse mañana lluvias débiles y dispersas. En el resto de las regiones predominarán los cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán estables. Fue todo con nuestro habitual resumen de imágenes. Les dejamos hasta mañana. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo toda la ciencia. En el lugar de la Madonna, algunos no han visto nada de un chignon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!